Hemos recibido una información durante la semana que realmente nos conmovió, que nos pegó en el pecho. Nos movió la estantería, como decimos algunos. Sí, claro, claro, porque es mucha alegría el Día del Padre, es mucha felicidad. Pero también somos conscientes de que hay papás que están pasando por situaciones durísimas. Uno solo, uno solo no hace la totalidad, pero uno solo sirve para visibilizar el enorme sufrimiento de algunos padres por situaciones de la más diversa índole. Pero en este caso se trata de un papá que se quedó sin su compañera. ¿Vemos la imagen del mensaje que nos llegó? Dale, dale. Para que lo lean. Ahí está. Ahí estamos. Ese es el mensaje que nos llegó, que nos avisa de un papá que perdió a su compañera mientras estaba embarazada, contrajo una enfermedad, dio a luz a una hermosa beba que en estos momentos también está internada y la mamá murió. Y para cuidarla, para una situación durísima, para un hombre que ha vivido todo esto en días, en días, pocos días. La alegría de ser papá y el dolor. En los lagos, donde en este momento está internada la beba, ¿verdad? Así es, está internada y queremos conocerlo a ese papá, ese papá fuerte que necesita hoy del apoyo de todos nosotros, no solamente para ayudar a criar a su hija, sino también para reencontrarse. Para que ustedes conozcan la compañera, sino que en ese mismo periodo donde le tocaba despedirse de ella, fue papá de... Con un kilo y diez gramos, lo cual bajó y ahora, y bueno, de a poco ha ido subiendo. Y en ese subiendo también tuvo varias luchas también, porque se enfermó, y bueno, pero salió adelante. Y bueno, ahora está pesando los dos kilos, los dos kilos doscientos gramos. Se encuentra muy bien en este momento. Celina, tu compañera que hace unos días nomás te dejó, bueno, recibió la noticia, pero ella se enteró durante el embarazo. Así es, en el embarazo ella se enteró, bueno, en una ecografía salió todo esto, ¿no? Que ella tenía esta enfermedad, no sabíamos nosotros. Y bueno, aquí en el hospital, llegamos por una gripe, o sea, llegamos por un dolor de cabeza, y empezaron una serie de estudios donde... Ella, bueno, le diagnostican esta enfermedad que fue fatal, ¿no? Horrible. Muy triste, la verdad. A pesar de todo, ella, con todo el transcurrir de la enfermedad y el dolor que le generaba, decidió continuar con el embarazo y fue clave su lucha para que hoy Pilar esté viva y pueda salir adelante. O sea, realmente es impresionante la pelea que dio Celina, primero contra su enfermedad y después para poder lograr que nazca Pilar. Así es, bueno, gracias a mi mujer, yo puedo tenerla hoy, a mi hija. Ella peleó bastante y fue una mujer muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, gracias a que ella fue fuerte, digamos, yo puedo tener a mi hija hoy y bueno, gracias a ella, digamos, que fue bastante fuerte y peleó y peleó y luchó, todo por nuestra hija. Mateo. Ella logró conocerla. Sí. Sergio, Caro, sí, lo escucha Fernando. Sí, Fernando, te abrazamos desde aquí. Es muy difícil charlar y sabemos que estás pasando por una situación terrible. Estamos a menos de 24 horas del Día del Padre en voz. Estamos reflejando a un padre que ha tenido la fuerza, acompañado por una mujer, de una fuerza y de un valor incalculable, porque se bancó, la que se bancó, dio a luz. ¿Qué decirte? ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Estás haciendo algo? En este momento, gracias a ella, yo estoy de pie en este momento. Bueno, y cuando a ella le diagnostican, digamos que tenía una etapa 4, yo, nosotros teníamos un microemprendimiento, vendíamos cosas de bazar y en lo cual yo dejé de hacerlo, dejé todo. Imagínense que no hay dinero, no hay nada que me la devolviera, así que yo decidí estar con ella. ¿Y cómo vivís, Fernando, ahora? ¿De qué vivís? ¿Qué haces? ¿Cómo te mantenés? ¿Y cómo te preparás para lo que se viene? La verdad que quiero agradecer porque hay un Dios grandísimo. Si vivo es porque Dios está de mi lado y bueno, fue hace poquito lo que me pasó y bueno. ¿Estás Hernando? Sí. Primero, como te decía Sergio recién, abrazarte en el alma. Va a ser un día del Padre muy duro, pero ¿sabés que tenés una tarea muy fuerte? ¿No? Que es estar realmente fortalecido, con fuerza, con la voluntad que muchas veces uno no tiene, de tener que levantarse a la mañana porque tenés por quién pelear. ¿Sabés que tenés un rol más fuerte que ninguno ahora, Fer, no? Sí. Sí, la verdad que mi mujer me dejó lo más hermoso que te puede dejar una mujer que es una hija, un hijo y yo creo que ese va a ser mi regalo mañana.